Saludos amigos, el día de hoy les traigo la croqueta Eucanuba de adulto y raza grande. Esta croqueta me la pidieron en los comentarios y bueno, ya había revisado las croquetas de cachorro de Eucanuba, pues la verdad, mi opinión no es muy buena de ellas, pero vamos a revisarlas. Miren, el primer ingrediente es de origen animal, que sería pollo. En teoría esto quiere decir todo el pollo molido. El segundo punto serían los ingredientes de origen animal. Digo, perdón, el que fuera ma... Bueno, aquí tenemos maíz, entonces ahí ya no me gustó eso, porque muchas veces lo usan, sobre todo el maíz y el trigo, para subir el porcentaje de proteína. Pero bueno, al menos no tiene gluten. El tercero es harina de sus productos de pollo. Este punto también se lo lleva. Y bueno, el cuarto ingrediente sería trigo. A mí en general no me gusta que tenga ni maíz, trigo, ni soya. El maíz porque los perritos no lo aprovechan bien, a veces está relacionado con casos de cáncer. El trigo lo usan para subir la proteína. La soya también, pero pues incluso esta genera problemas de estrógenos y por ahí de otros temas hormonales. Entonces, para mí en lo personal, no debería de tener ninguno de estos tres granos, la croqueta de perro. Ahora, el siguiente punto es que no tenga proteína vegetal, o sea, gluten o pastas oleaginosas o proteínas de soya. No las tiene, entonces eso es bueno, se lleva el punto. El siguiente es que no tenga las palabras I-O. Tampoco las tiene, así que se lleva el punto. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nos ponen pollo y o soya. Entonces nos pueden poner pura soya o el ingrediente que esté más barato en ese momento. El siguiente punto es que no tenga granos como maíz, trigo y soya. Tiene maíz y trigo, por eso no se lo lleva. El siguiente punto es que no declare colorantes, los cuales no declara. Solo declara algunos sabores naturales, pero dice levadura y aves. Entonces, pues, hasta ahí quedamos, ¿no? El siguiente punto sería probióticos. No declara ningún tipo de probióticos, solo declara saborizante a levadura. Entonces, pues, para mí no tiene probióticos, entonces, si no le damos ese punto. Bueno, el siguiente punto son los minerales de alta absorción, como son los proteinatos o los glicinatos. Esta no los tiene, solo tiene óxidos y sulfatos. Solo le voy a dar medio punto por eso. El proteinato, hagan de cuenta que es una proteína pegada a la molécula del mineral. Entonces, es de alta absorción. Lo malo de los minerales, que no son de alta absorción, es que casi todos acaban, pues, en la orina. Ahora, en cuanto a los puntos extras, yo doy dos puntos a las croquetas que pongan el porcentaje de los ingredientes indicado. Esto es una norma europea, casi no lo veo en México. Y, bueno, trucos publicitarios. Esta no dice premium, gourmet, ni holístico, pero sí dice en su página, nutrición científica. Y aquí hay una cosa que me llama la atención, que es el Active Advantage. Que, bueno, pues, quién sabe qué sea, ¿no? Pero, pues, ahí se lo ponen. Entonces, la verdad, para mí, para mí, no es una croqueta excelente, no es una croqueta, pues, ni buena, pero sí está muy cara. Entonces, si les gusta el video, por favor, denle like, suscríbanse, compartan, y, pues, déjenme en los comentarios qué croquetas quieren que revise. Realmente aquí, el precio que yo encontré, porque solo había dos precios, no encontré ni en Amazon, solo lo encontré en Mercado Libre. Esta es la publicación más barata, y, bueno, del mejor vendedor, que tiene más de 5,000 ventas. Que son 13.6 kilos por 1920, que nos deja como de a 141 el kilo. A mí lo que no me gustó es que nos las venden como nutrición científica, y, pues, bueno, eso es muy ambiguo, y tiene, y pueden decirlo simplemente por hacer un par de estudios, ¿no? O publicarlos, simplemente. Entonces, yo no me confiaría mucho de eso. Tiene muchos granos para mi gusto. En lo personal, yo considero que no hay, o sea, que una croqueta de buena calidad no debe de tener maíz, trigo, ni soya. Yo con eso me alejo de cualquier marca. Dicen que tiene Active Advantage, la verdad es que es un montón de publicidad. No te dice, ah, ok, tiene colina y eso le va a ayudar a tu perro a hacer esto. Tiene, no sé, extracto de zanahoria para que vea bien o algo. No sé, para mí es publicidad. La página, pues, sí está buena, tiene los ingredientes, al menos ya no me complique la existencia para la investigación. Porque luego tengo que estarlo sacando de imágenes medio feitas ahí de páginas de ventas. Y, pues, la verdad, el precio sí se me hace bastante cara. O sea, 141 pesos para ese precio, digo, para esos ingredientes, de calidad 5.5. Cuando, bueno, recuerden que este link a esta tablita, yo se los dejo en todas las descripciones de los videos. Y, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos croquetas que sacan 10 y que cuestan 80 pesos. O unas que sacan 9 y cuestan 44 o 50. La verdad, pues, yo lo que sí creo es que hay que buscar calidad-precio por nuestro dinero, ¿no? No nada más comprar algo porque, ay, mire, el empaque está bien padre o la marca. La verdad es que las grandes marcas yo creo que ya no se preocupan por dar calidad de alimento y sí, pues, por un precio nada asequible. Recuerden, estos videos son solo mi opinión. Cada quien es libre de darle a su perrito lo que quiera y los leo en los comentarios, amigos. Cuídense.